Hola, 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 que tal, saludos, les saluda Leandro con el youtubero nicaragüense, como están mis chatitos, aquí me está dando el sol en la cara, quería hacerle este video, saludos a todos ustedes, como fueron, como pasaron el fin de semana, que tal de fin de semana, hoy es lunes amigos y el cuerpo lo sabe, bueno mis chatitos, aquí haciéndole este video especial, quería comunicarme con ustedes y hacerle un video especial y darle gracias a todos ustedes por estarme apoyando con el youtubero nicaragüense, hemos pegado los 400 subscribers, esta mañana me fijé y estoy muy contento y gracias a ustedes amigos, sin ustedes no se puede seguir en el canal, sin el apoyo de los suscriptores, en ningún canal de YouTube y nos tenemos que darle gracias a ustedes los suscriptores de ver nuestro video, darle like y seguir adelante, es verdad, nunca, cuántas ustedes a veces amanecen que les duele el cuello amigos, duerme un poco más, ahí me disculpan, se me está dando el sol aquí la luz, miren, me está dando el sol en el medio pecho, aquí amigos quería enfocarles algo amor, ayudaría esto así bajo aquí, un poco verdad, si ahí está mejor, aquí estoy parqueado ahorita y quería, nada más enfocarme, hacer este video, ya que pegamos los 400, tengo un video de uno de los más vistos que hice y lo hice así como random, como dice así como a la carrera, lo rápido, es un video de por qué Houston es la ciudad más, más importante o más buena para vivir en Estados Unidos, pues quería volver a hacer este video un poco más con objetivo, tuve más tiempo de averiguar por qué la razón esta ciudad es más importante para vivir en Houston, además que pues, no porque yo vivo aquí, he vivido aquí ya como 33 años en esta ciudad, eso para mí, yo he viajado a Los Ángeles, he viajado a Miami, he viajado a Arizona, he viajado a Nuevo México, he viajado a otras ciudades en Texas mismo también, a la frontera en Brownsville, McAllen, he andado por la ciudad de Corpo Christi, he andado por la ciudad de Victoria, San Antonio, he andado en la ciudad de Dallas, San Antonio, Dallas, he andado en la ciudad de Austin, he andado por, muchos, casi por muchos lugares en Texas, otros pueblos, y también he andado, también he andado en Luisiana, Ballon Rouge, en New Orleans, he andado también, he pasado por Mississippi, Alabama, he andado en la Florida de Orlando, Miami, Fort Lauderdale, otras muchas ciudades ahí, y en Los Ángeles también, verdad, en Las Vegas, hemos andado por ahí, y para ser honesto amigo, para mí, no es otra ciudad mejor que Houston. Houston, tiene los cuatro climas, con lo que es del clima, está otoño, está el invierno, está el verano, y está la primavera, ¿no? Y tiene los cuatro climas, verdad, y los recibimos aquí, es bien bonito, como ahorita estamos en verano, está el verano, hace poco tuvimos en invierno, estuvo azufriito, estaba bien frío, después viene la primavera, verdad, estaba bien bonito también, que tenemos temperaturas muy agradables aquí en la ciudad, y después el otoño, ¿no?, que también son agradables las temperaturas. So, así les estoy haciendo este video amigos, para hablar muchos temas con ustedes, ok, vamos a tocar el tema del sistema médico aquí en Houston, como muchos saben, si son los mexicanos también deben de saber que en Houston es donde vienen las personas a querer atenderse, no las personas famosas, porque Houston es una de las ciudades de ciencia y medicina más avanzada que hay en el mundo ahorita, aquí en Houston, verdad, en ese tema de la, de la medicina, por ejemplo, Houston es el más grande en el mundo, verdad, el, el, el centro médico de Houston, como yo ya hice un video de ustedes, les dije también, porque Houston es la ciudad más mejor vivir, porque tienen el, el centro médico más grande del mundo, del mundo, ok, no le estoy diciendo de Estados Unidos, estoy diciendo del mundo, no hay otro centro médico de igual tamaño como el que tenemos aquí en Houston, ni Nueva York lo tiene, ok, es el más grande del mundo, ¿por qué?, porque tiene 106 mil, oigan bien, 106 mil empleados, ok, hay 106 mil empleados en el centro médico de Houston, eso es bastante gente amigo, 61 instituciones, tiene 61 building, 61 instituciones, ok, en el centro médico que forman eso, es grandísimo, yo lo, yo lo he grabado, usted es medio grabado, y aquí viene lo mejor, miren, 160 mil visitas al día, ok, 160 mil visitas al día, en el centro médico de Houston, ok, para que tengan una idea, ¿por qué Houston es la ciudad más grande para vivir, mejor para vivir?, porque tienen el centro médico más grande del mundo, ese es uno, ok, 160 mil visitas al día, al mes, les saqué número, son 4 millones 800 mil, ok, 4 millones 800 mil visitas al mes, visitan al centro médico, ok, al año, no sé, siéntese para que pueda escuchar bien, al año, las personas que visitan el centro médico de Houston, son 57 millones 600 mil al año, ok, 57 millones 600 mil visitas al año, amigos, ok, y esos 160 mil, 106 mil empleados, más los visitas, más los voluntarios que trabajan en el centro médico más grande del mundo, mis chatitos, ok, pues sí, aquí estamos, mis chatitos, habíamos pausado un momento, no sé si se dieron cuenta, creo que es la magia de la cámara, ¿verdad, mis chatitos?, pues estamos hablando aquí que Houston, Texas, es la ciudad más mejor para vivir en los Estados Unidos, ya le di una de las razones del centro médico en el área médico, ¿verdad?, por ejemplo, por ahorita, como ustedes muchos saben, el Vicente Fernández, el famoso Vicente Fernández, estaba grave en México y estaban hablando de traerlo para Houston, ya saben que cuando algún presidente, alguna persona artística, si pueden, pues, pagar los biles aquí, lo traen para Houston, Texas, pues es una de las razones en la parte médica que somos uno de los mejores en el mundo. Segundo, tenemos el Centro Espacial NASA, el L.B. Johnson Space Center, que está aquí y es famosa por la frase Houston, we have a problem, ¿verdad?, en la que pasó hace muchos años, cuando viajaron al espacio, y de aquí salen los vuelos al espacio también, ¿verdad?, de Houston, Texas. También el área turismo tenemos la isla de Galveston, no muy lejos de aquí, de la ciudad de Houston, que también es muy importante, pero quiero tocar otro tema también con ustedes, por la cual la razón que el chatito dice que Houston es la mejor ciudad para vivir en los Estados Unidos, la parte 2, estamos replicando esto, porque al principio, pues, había unos que no lo hice muy redactado, era un video corto de 3 minutos, y tiene más de 7000 views, muchos de ellos no se han suscrito al canal, les sugiero que se han visto el video, pues que se hagan suscribe, están viendo el video, el chatito, a ver si suscríbesse al canal, y seguir apoyando al youtubero nicaragüense, que le va a traer muchos más videos especiales. Saludos a todos ustedes. Ok, vamos a tocar otro tema, mis chatitos, el tema es el costo de vida, comparando el costo de vida de New York, hay otro que se me había ido para New York, me había comentado ese video también, que no le gusta a Houston, porque ellos están muy calientes, que porque pagan muy poquito, y que porque no sé que otra razón más. Pero bueno, para primer lugar, pues, en todas partes calientes, como dieron mucho comentario, y gracias a Dios tenemos aire acondicionado aquí en Houston, y se puede pagar el aire acondicionado, ok, con el salario que usted gana. Ok, en el costo de vida de Houston, amigos, el costo de vida de Houston es uno de los mejores comparados a New York, ok. El primer lugar, ok. ¿Por qué? Porque el costo de vida en Houston es 49% más bajo que New York, ok. 49% más bajo. Imagínese, si en New York usted está gastando 100 dólares en una salida con su familia, aquí en Houston va a gastar 50 dólares casi, por ejemplo, o 49 dólares, porque si le quiere poner 49%, ok. 49 dólares menos, se va a ahorrar 49 dólares aquí en Houston, ok. Bueno, mis chatitos, eso es uno de los puntos del costo de vida, ok. La renta, ok. En New York, ok. En New York, ok. Tendrías que gastar, tendrías que ganar en New York, ¿verdad? El estudio que estaba viendo. Día que en New York tendrías que gastar 30 mil, tendrías que ganar un salario mínimo de 30 mil dólares 600. 30 mil 600 al año para poder mantener el estándar que llevas, ok. De comentario, muchos de ustedes que viven aquí en el estado de Texas o viven en Houston. ¿Cuánto ganan ustedes aquí en Houston? Para dar un ejemplo. Sí, correcto. Ganan más de 30 mil dólares al año, ok. En Houston, Texas. La mayoría de la gente, nadie gana casi 30 mil dólares. Ganan más aquí en Houston, Texas, mis chatitos. Como yo les dije un ejemplo, yo le consigo un trabajo a una persona que no tiene documentos aquí. Está ganando como 700, 800 dólares a la semana, ok. Multiplícalo por 2. 800, redondearlo. Vamos a redondarle. 800, tiempo 2, son 1,600, mis chatitos. Tiempo 2 más son 3,000. ¿Cuánto? 3,200, ¿verdad? Son 3,200. Si lo multiplica por 10, son 32 mil dólares ahí nomás. 3,200 más 3,200 son 6,400, ok. Ok. So, esa persona gana 38,600 dólares, ok. Gana más del que lo recomiendan en New York para vivir. Si New York es tan caro, ganas 30,600 al año. Y en Houston ganas 38,000 o 30,000 dólares al año, amigos. Y aquí el costo de vida es 49% más bajo que New York. ¿Cuánto dinero más te va a caer a ti? Te va a caer en tu bolsillo. ¿Cuánto dinero más vas a ahorrar? ¿Cuánto dinero más vas a tener flexibilidad para comprarte un carro? Ese carro bonito que quieres del año o comprarte una casa. Te va a quedar mucho dinero extra, ok. Si en New York vas a gastar de los 30,000, vas a gastar, imagínate los 30,000. En New York tú no puedes pagar una casa sola con ese sueldo. Yo tengo amigos, mi mejor amigo vive en New York. Tienes que compartirlo con dos o tres personas. Tienes otras personas que, y las cajas son pequeñas y son viejitas, viejísimas. Aquí vas a venir a vivir en un lujo en Houston, Texas. Vas a conseguir casas nuevecitas del año 2021, 2022, o 2018, 2017. Vas a conseguir casas bien bonitas. No casas, estoy hablando de los, de 1950, 1940 como en New York o 1920. Esos edificios, esos condominios que usted consigue en New York o en New Jersey. Y también, bueno, no comparo a otro estado porque New York es el más alto para vivir. Y el sueldo no es tan alto como muchos dicen. Te pueden pagar el mismo en 14, pero ¿cuántos son 14 dólares la hora, amigo? 18 dólares la hora. Eso no es nada, amigos, ¿ok? Eso no es mucho dinero. Bueno, ese tema de Houston, ¿verdad? Ahí le ganamos a New York. Le ganamos, estoy hablando que también le ganamos a California, a los de Los Ángeles, California, ¿ok? Le ganamos también ahí porque también en California es carísimo, amigos. Y no es el gran lujo tampoco, ¿ok? Pero le dije yo que una vivienda en New York cuesta 800 mil, aquí cuesta como 300 mil por lo mismo. Es casi el 50% más caro que Houston, Texas, ¿ok? Ese es el tema del costo de vida en New York. También pregunté, ¿cómo es la comida? ¿Cuánto más es New York que Houston? ¿Cuánto más es el costo de vida en New York, ok? New York, el costo de la comida es 25% más alto que Houston, Texas. Para que tenga una idea, ¿ok? Un Big Mac, una comida rápida de McDonald's en New York te cuesta como 9, 10 dólares. Aquí en Houston te cuesta 5 dólares, ¿ok? 5.60, 5.70, ¿ok? El mil con las papitas, la bebida y lo eso. Ok. Aquí me está diciendo un estudio que 20 dólares es por medio de una comida sencilla en New York. Aquí en Houston es ahora 10 dólares. Eso es lo que le estoy diciendo, el 50% más alto, ¿ok? So, en New York, si usted sale a un restaurante medio de media clase, ¿qué quiere ir? Por ejemplo, como mi esposa y yo vamos a Los Cucos, un restaurante de media categoría, un restaurante mexicano, ¿verdad? Gastamos, mi esposa y yo, 46.50 dólares. Y eso es lo que le estoy diciendo. El estudio que yo tengo ahorita, y lo vi, que en New York, si sales con una pareja a un restaurante medio, como le estoy dando un ejemplo, Los Cucos que mi esposa y yo veo, un poquito lujoso, bien bonito, con mariachi y toda la cosa. Son 100 dólares en New York para los dos, ¿ok? Para los dos. Es el doble. Nosotros gastamos 50, 46, 47 con la bebida y la comida buena. En New York va a gastar 100 dólares, amigos, ¿ok? So, en New York estás viviendo como si estás viviendo en El Salvador o estás viviendo en Nicaragua. El sueldo es aquí y los gatos son acá, ¿ok? So, es difícil salir adelante en New York. Yo conozco a muchas personas que están encantados de la vida aquí en Houston porque aquí sí la están haciendo para ahorrar dinero, más dinero para tu bolsillo. Pero si usted se quiere sentir que vive en la gran manzana en New York y que los Yankees aquí, Yankees allá, pues, ¿verdad? Eso no va a comer, amigo, y no va a sacar adelante a tu familia, ¿ok? So, ese es uno o otro de los temas. So, ok, otra vez, el salario, ¿ok? También estuve investigando del salario en el país. So, Houston está en el número 9. En el número 9, escuche bien. Houston está en el número 9 en Estados Unidos. Usted sabe cuántas ciudades hay en Estados Unidos. Cuántos estados hay, ¿verdad? hay 50 estados en la nación y son muchas, muchas miles de ciudades, ¿ok? Y Houston es por, además que es la cuarta ciudad más grande en el país, la cuarta más grande en Estados Unidos. Tiene el número 9 de las ciudades del mejor salario, ¿ok? del mejor salario para el amigo que me había dicho que Houston lo pagan bien, que Houston no se quede, no sé cuándo, pero no sé con quién fue a trabajar el pobre o no sé qué compañía fue, porque no le quisieron dar un sueldo mejor, pero sí, tiene que buscar porque aquí hay mucha, muchos salarios buenísimos, muchas oportunidades grandes. So, Houston está en el número 9 con el mejor salario, escuche bien. Cuando digo con el mejor salario, número 9 de las personas que ganan más de $100,000 dólares al año, ¿ok? El sueldo es de $100,000 dólares al año. Está el número 9 en Houston, en el país. Es la ciudad donde ganan más gente $100,000 dólares al año, mis chatitos. So, es una de las ciudades, por eso es una de las ciudades. Imagínese usted ganando $100,000 dólares aquí en Houston y gana $100,000 dólares en New York. ¿Dónde cree usted que va a ahorrar más dinero? ¿Cómo cree que le va a ir el bolsillo? ¿Verdad? Le va a ir buenísimo. Va a tener $50,000 dólares menos de gasto. ¿Verdad? O sea, en New York va a quedar como parejo. Si quieres darte el gusto, la vida que te quieres dar y te la da ese mismo gusto, esa misma vida aquí en Houston, te va a ahorrar $50,000 dólares en la bolsa y en New York va a quedar parejo, sin ahorro alguno ni para emergencia, ni para que te quebró el agua, o si te quebró la luz, o si te quebró esto, o al carro, repararlo, va a tener que llamar al primo o al puñado que te preste para reparar el auto. Así estamos, chatitos, tocando esos temas importantes con ustedes aquí. Aquí andamos en las andadas, como ustedes pueden ver. Viene sudando, como pueden ver, miren atrás de mí. Ya tope, ya tope la avena, está llena de trabajo. Ahí haciendo el billete aquí en Houston, Texas. Así es, mis chatitos. Tocamos esos temas de la comida. La otra cosa, estaba averiguando, y Houston también, es una de las ciudades que tiene las mejores carreteras del país. Ok. Es la que tiene mejor carreteras en el país. Los parqueos son los que tienen mejor acceso, mejor comodidad. Cuando usted va a la tienda, es un amplio de parqueo. Es una belleza. Quieren si ustedes han ido a Miami, o han ido a Los Angeles, o han ido a New York. No hay donde parquearse, exactamente. No hay donde parquearse. Yo conozco a mi amigo que me hace los impuestos es de New York. Nació y creado ahí por más de sesenta años en New York, que es un señor mayor. No hay donde parquearse. Él me ha contado todo. Él dice que aquí está súper mejor. Nosotros estamos en la gloria, dice, aquí en Houston. La comida es más barata, dice, todo es más barato. La renta, la comida, el salario es bueno. Está ganando buen dinero. Es profesor de la, de la, de la Community College, de la Universidad. Él le, él le cuenta que allá no hay de parqueo. Si está allá, si con suerte de agarras parqueo, usted tiene que caminar como seis cuadras, dice, siete cuadras de distancia. Por una parte de lo que dice es que quizá la gente está más saludable ahí en New York en Houston porque ahí a tener que caminar mucho en New York, dice. Tienes que caminar mucho, no hay donde parquearse. Tienes que caminar bastante. Y aquí en Houston y vas a parquear tu carrito de comodidad en vivo, en todo color, bien rico, sabroso. Yo estuve en Miami, estuve en Los Ángeles. Dios mío. No hay parqueo, men. No hay. En las ciudades casi no hay parqueo. Pero así estamos, amigos, en las ciudades, en las carreteras. Ustedes ya han visto estas carreteras con youtuberos nicaragüenses que les enfoco todos los días a diario. Después de este video les voy a hacer otro video para seguir demostrándoles las carreteras preciosas que tenemos aquí en la ciudad que se siguen ampliando, haciendo más grandes. Ese es otro tema, verdad, que también las carreteras están buenísimas aquí en Houston, Texas. Ok. Hay otro tema que también quiero tocar con ustedes. El tema de la vivienda, ¿no? El tema de la vivienda. Ya les dije que la vivienda es la oportunidad aquí en Houston para rentar. Es muy baratísimo. Como ya les expliqué, hice un video de un apartamento donde trabaja mi hija. Y ese video es un ejemplo de un apartamento de una zona media. Es una buena zona. El apartamento no es de los más nuevos, pero está bien económico en una zona buena. Así estamos, mis chatitos. amigos. Díganme ustedes en su comentario si les gustó este video. Denle like, ¿ok? Denle like. Suscríbanse al canal. Llegamos a los 400. Ahí vamos a ver, a seguir adelante para ver el número 5 también y seguir adelante con ustedes en el nombre de Dios, amigos. Les doy bendiciones a todos ustedes. Gracias. Que Dios me lo bendiga mucho. Y dándole esta, contándoles esto, pues hablándoles, haciéndoles esta plática de Houston, Texas, que es la mejor ciudad para vivir aquí. Hace calor, hace mucho calor. Ahorita está a 90 grados, pero también hace un frío sabroso y también hace un clima bien rico, perfecto en los 60 grados cuando estamos en primavera en el mes de febrero. hace frío, pero ya está bien sabroso. Marzo, ni hablar. Marzo, abril y mayo. Está bien rico, sabroso. El clima a 70, 80 grados de temperatura. Ok. Y tenemos la playa y el mar ahí no más cerca para ir a pescar. Hay mucho marisco aquí en Houston, Texas. Y tenemos restaurantes. Sabía también que Houston es la ciudad donde hay más restaurantes en el país. Aquí esta ciudad está llena de restaurantes, mi chatito, así. Llena, llena, llena de restaurantes. Está llenísima. Hay restaurantes por cada esquina. Yo he andado por otras ciudades a otros lados, así. Wow, casi nos miro. Estoy acostumbrado aquí a Houston, que estamos como, como ahorita aquí estoy viendo, se pudieran ver. Aquí tengo ahí, miren, comida rápida. Ahí estoy viendo uno. Guaraborga. Ahí está Golden Corral, un buffet. Allá está Taco Bell. Allá está Arby's. Allá están, vamos, para qué les mento. Sí, cuando doble aquí hay otro. Aquí no vas a perecer. Ya, por dado caso que somos la ciudad que tiene más restaurantes también en el país. Somos la ciudad que tenemos más gordos también. Hemos agarrado ese título, que también hay gordos. Pues tan seguro que estamos gordos todos. Miren el chatito, pues, es gordito. Pero vamos a empezar a caminar otra vez. Ya vamos a empezar a caminar. A ver, a echarle ganas, mano. Vamos a ver. ¿Qué me recomiendan ustedes para bajar de peso, no? Quisiera bajar unas 20 libritos. A ver el chamingo que está en Argentina. Suena como si él es muy, come bien, saludable, come bien y se alimenta, hace ejercicio y sale a pescar, sale a hacer sus cosas, actividades. Bueno, mis chatitos, me quiero despedir de ustedes. Que Dios me los bendiga mucho. Espero que les guste este video. Quería recompensar y hacer un video mejor sobre porque ellos son la ciudad más importante, más buena para vivir aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Se les bendice mucho. Se les quiere. Espero que les haya gustado. Espero que haya tocado los temas y no voy a ir pensando. Voy a recorrer este video otra vez y vamos a ver qué otro tema me les puedo decir a ustedes. Pues, la renta. Ya les toqué el tema de la renta, el costo de vida, la comida. También que es más barato, cuánto cuesta. El salario que se gana también. La gente gana mucho dinero aquí en Houston y se puede ahorrar más dinero aquí que en New York o que en Los Ángeles o que en otro estado del país. Se les bendice mucho. Que Dios los bendiga mucho, mis chatitos. Y con estas imágenes del chatito me voy a despedir. Se les quiere mucho. Yala, bye.